Javier, Armando Figaredo en Baja California Sur, ¿cómo les fue Armando? Carlos, muy buenos días. Afortunadamente para Los Cabos, la promesa que había, aunque amenazante antes de aproximarse, fue lento en su paso cercano a Cabo San Lucas, pero lo suficientemente lejos para que sus lluvias y vientos fueran más benéficos que perjudiciales. Unas horas después de que pasó a un lado en su viaje hacia el noroeste, en Los Cabos, las actividades volvieron a la normalidad. Durante las primeras horas de la mañana de ayer, el sol comenzaba a brillar nuevamente. Los puertos de Cabo San Lucas, como el puerto Los Cabos, en San José del Cabo, con las más de 500 embarcaciones que se encontraban atracadas en sus muelles, se abrieron nuevamente a la navegación para la cerca deportiva, el buceo, los paseos y la salida hacia mar abierto. El aeropuerto registró alrededor de 70 operaciones de traesalía, incluyendo vuelos de reposición por las 15 cancelaciones, que por precaución, algunas líneas aéreas realizaron atentando a los 1.200 pasajeros. El saldo es blanco y se registra una recarga importante de los mantos acuíferos que tanta falta hacía y que abastecen a los cerca de 700.000 habitantes de este municipio de Los Cabos. El lado preocupante es que Javier reveló que los atentamientos humanos irregulares en zonas de alto riesgo han crecido, alcanzando ya las 16.000 personas. Finalmente, te comento, Carlos, que los turistas volvieron a las playas como la actividad en los restaurantes y piscinas de los hoteles. La ocupación se mantiene entre un 65 y 60 por ciento de los más de 15.000 cuadros hoteleros, con alrededor de 25.000 turistas que reanudan contentos vacaciones de verano. Muchas gracias, estamos atentos ahí en Baja California Sur. Dos municipios fueron declarados en emergencia por las lluvias de domingo y lunes, Los Cabos y La Paz. La Coordinación Nacional de Protección Civil y Gobernación activó los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias para que el gobierno del estado pueda atender a los damnificados, aunque el asunto no fue nada grave como se acaba de reportar nuestro colega. La misma medida se aplicó en cuatro municipios de...